Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, estamos en un tiempo fuerte del año litúrgico, comenzando el año litúrgico ciclo C. Hemos terminado el ciclo B, ciclo C, tiempo de adviento, tiempo de preparación para ese magno acontecimiento en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, podemos decir, hermanos y hermanas, que en la historia de la humanidad se han dado tres grandes acontecimientos que salvan a la humanidad, que divinizan a la humanidad. El primer acontecimiento es el cual nos estamos preparando para celebrar, el nacimiento de Jesús. O bien la encarnación, sabemos que la encarnación precede al nacimiento. El primer acontecimiento es la encarnación de Jesús en el seno, en el vientre de María Santísima. El segundo acontecimiento, hermanos y hermanas, es la Pascua de Jesús, su pasión, su muerte y resurrección, que es la salvación de la humanidad. Y el tercer acontecimiento es la Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, quien nos conduce a la plenitud de la verdad revelada por Jesús y quien nos conecta a nosotros, hermanos y hermanas, con nuestra esencia, el Espíritu Santo. La encarnación es importante, la encarnación sucedió una sola vez y no vuelve a suceder. La Pascua sucedió una sola vez y no vuelve a suceder. Diferente con el envío del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están enviando permanentemente al Espíritu Santo. Y de hecho se ven los apóstoles, hubo un gran envío, ¿verdad?, a los doce. Pero luego el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio y toda su familia. El Espíritu Santo se derrama sobre aquellos diez, doce hombres a los cuales Pablo les oró en Éfeso. El Espíritu Santo se derrama sobre los cristianos en San María, cuando Pedro y Juan predican la palabra de Dios. El Espíritu Santo se derrama en nosotros cuando recibimos el bautismo. El Espíritu Santo se derrama en nosotros cuando recibimos la santa confirmación. Entonces, hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo para crecer en nuestra espiritualidad de la afilación divina. Recordemos que Jesús se hizo hombre. Jesús se encarnó, hermanos y hermanas, para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. Ese texto de Pablo tan hermoso, tan bello, tan inspirador, Galatas 4, del 4 al 5, al llegar a la plenitud de los tiempos, Envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, la redención, y para que recibiéramos el ser hijos por adopción, la afiliación divina. Jesús se encarna, hermanos y hermanas, Jesús nace, Jesús se hace un ser humano como nosotros, para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. Tiempo fuerte, hermanos y hermanas, tiempo para crecer en la esperanza, tiempo para crecer y llegar a la certeza de la esperanza, tiempo para lanzar puentes. Hermanos y hermanas, siempre predicamos esto en el tiempo del viento, en el mes más hermoso del año, lanza un puente. Si tú tienes un enemigo o una enemiga, lánzale un puente, una llamada telefónica, un mensaje por WhatsApp, que sepa a esa persona que te aborrece, o que tú también aborrece, que tu corazón se ha transformado. Y que esa persona que te ha hecho daño, tiene un espacio en tu corazón. Eso es lanzar puentes, y eso es la verdadera reconciliación y el verdadero perdón. El verdadero perdón, una parábola bellísima que yo siempre digo que tenía que haber sido pronunciada y fue pronunciada por la sabiduría, el hijo pródigo. Aparece claramente lo que es el verdadero perdón. En esta parábola aparece lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? Es danzar. Danzar, me encanta. Yo no sé danzar, pero me encanta la danza. A ver si un día Miguelina y yo bailábamos un merenguito, ¿verdad, Miguelina? Miguelina se sabe danzar. Pues danzar, hermanos y hermanas, es movimiento, es alegría, flexibilidad, mirar a los ojos a la pareja y sonreír. Entonces, el cenit de la parábola del hijo pródigo es cuando ese viejito danza con su hijo. Danzaron, hermanos y hermanas. El hijo se ha portado mal. El hijo se ha portado mal, pero el hijo llega a la casa. El papá celebra una gran fiesta y danza. Eso es el perdón. Hijo mío, yo te he perdonado. Vamos a danzar. Es el perdón. El perdón es danzar con aquel que me ha ofendido, mirándole a los ojos y sonriendo. Eso es la danza. Y es el perdón verdadero. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos como siempre un hermoso evangelio, Mateo 7, 21 y el 24 al 27. Mateo 7, 21. El verso 21 de Mateo 7. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya el 24, ya lo sabemos, el efecto, como debemos poner en práctica la palabra de Dios para constituirnos en hombres sabios y mujeres sabias. Edificar, quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un ser humano sabio. Ser humano sabio, la mujer, que edifica su casa sobre el otro. Ya hemos hablado, hermanos y hermanas, hace muchos años que recuerdo, hemos hablado de esto sobre los efectos de la palabra de Dios. Los efectos de la palabra de Dios, aquí tenemos un efecto, es el efecto de la fortaleza, hermanos y hermanas. La palabra de Dios nos fortaleza, nos da una fortaleza para superar cualquier adversidad en la vida. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque esto es realmente importante, porque todos nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que hay acontecimientos en la vida, que si uno no tiene un yo psicológico, una fortaleza sumamente sólido, este acontecimiento quiere quebrajar nuestra existencia y nos puede llevar a tomar la decisión, la decisión más misteriosa de la libertad, que es autoariquilarse, es decir, el suicidio, o bien llevarnos a la locura. Yo conocí dos mujeres, dos mujeres, que llegaron, que tuvieron, o tenían problemas, ¿verdad?, de demencia por el divorcio. El divorcio, la locura. Mi esposo me abandonó con mis hijos. El único hombre que ha conocido mi cuerpo, mi único novio, el papá de mis hijos, me abandona. Realmente la abandono siempre por otra. Siempre me ha llamado la atención estas dos mujeres en Moscú, que tenían episodios de demencia provocados por el abandono de su esposo. Entonces, cuando yo leí o leí o escuché, no escuché, si al recuerdo, eso me lo obligó a mí mi maestro de novicio, Fray Balbino Pineda Calves, de feliz memoria, Capuchino, ya murió. Que el noviciado nos decía que San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, dijo en una ocasión, En el caso hipotético de que un papa me suprima la Compañía de Jesús, que yo he fundado, me bastarían 15 minutos de sagrario para recuperar la paz. Qué frase, hermanos y hermanas de un santo. La repito, San Ignacio de Loyola, fundador de esta gran orden religiosa, de esta gran comunidad religiosa, la Compañía de Jesús, los jesuitas, él dijo en una ocasión, en el caso hipotético, de que un papa me suprima la Compañía de Jesús, me bastarían 15 minutos en el sagrario para yo recuperar mi paz. Y esto se lo digo yo a las mujeres, cuando, a una mujer, cuando ha sido abandonada por su esposo, guárdale 15 minutos de luto. Vete al sagrario, hija mía, tu esposo no es Dios. Pues yo digo siempre, hermanos y hermanas, y me repito, nunca centremos nuestra felicidad en ningún ser humano y en nada creado. Cualquier ser humano puede fallarme, me falla el esposo, me falla la esposa, me falla un hijo, me falla mi sacerdote, cualquier ser humano puede fallarme, yo voy a entrar en una depresión, una locura. No, guardémoslo 15 minutos de luto en el sagrario y continuemos viviendo, porque mi felicidad última no está en ninguna criatura, está en Dios. Aprendamos esto, hermanos y hermanas, para no complicarnos, y esto es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús, o sea, sabemos lo grande de un divorcio, de una separación, de la traición de un esposo, de un amigo. Pues yo no voy a llevarme a mí a la desesperación, del suicidio o a perder mi mente. No, mi esposo no es Dios, mi esposa no es Dios. Ningún ser humano puede ser la razón última de mi felicidad. Ningún ser humano y ninguna cosa, ninguna fábrica, ninguna empresa puede ser la razón última de mi felicidad. La razón última de mi felicidad debe ser siempre Dios. Dios, la Biblia nos ilumina, hermanos, y para eso tenemos este programa, para que la Biblia nos ilumine. La palabra de Dios nos permite superar cualquier situación adversa de la existencia humana. Lo dice Jesús bien claro, el quien escucha mi palabra y la pone en práctica, es como un ser humano sabio que edificó su casa sobre roca. Cuando vienen las dificultades o cuando viene el viento huracanado y se abalanza sobre la casa, la casa permanece en pie. Adoremos a aquel que nos adotrina y nos enseña cómo debemos vivir correctamente la existencia. Jesús, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas sin tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Amado, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda tu existencia. Amén. 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 Amén.